En este video probaremos todos los juegos de Dragon Ball en Playstation 3 El salto a la 7ª generación de consola trajo consigo un sinfín de videojuegos revolucionarios A diferencia de lo visto en su consola anterior, el pico de calidad no va en aumento y es muy irregular Así que si viniste a ver juegazos de Dragon Ball, lo vas a tener O por otro lado, si querés ver como la paso mal probando alguno de estos juegos, también lo vas a tener No se olviden de dejar su like a este video y su humilde suscripción al canal con campanita No se esperan muchos videojuegos, por lo tanto te recomiendo estar cómodo para verlos a todos Nada más que agregar, así que comenzamos Tío Medusin Uy uy uy, se vienen vos muchachos Dragon Ball Z Burst Limit Vamos a darle a estar que tengo muchas ganas de probar este juego Fue el primero que se lanzó para esta consola Digamos que traía un poco la jugabilidad que conocemos de la saga Budokai Sé que algunas personas decían como que quedó, o sea no abarcó tanto como debería Pero yo creo que al ser el primer juego de esta consola para probar y demás, estaba bastante bien ¿A qué se refieren? Como que no fue tan ambicioso Es por el hecho de que llega hasta la saga de Cell Algo que amigo, tenemos juegos anteriores que llegan hasta GT Pero bueno, la cosa es que vamos a hacer un combate versus Me gustaría compartirles el dato de que yo estuve jugando estos videojuegos para desbloquearlos y demás En este caso de Burst Limit me pasé todo en modo historia Y ya que estamos acá les comento de que aparte de que tiene un soundtrack muy bueno La intro es buenísima Para romper un poquito con el esquema quiero utilizar a Vegeta Como definitiva el estallo final Trunks de compañero Estos que vemos acá son como pequeñas mejoras que te pueden dar en el combate en ciertos momentos Yo como no sé qué da cada una voy a agregar cualquiera Obviamente Goku de oponente Que tenga la Genkidama Como compañero joven Gohan Como les mencioné anteriormente la saga de Buu acá no existe Yo las agregué así nomás Pero vos de todas maneras podés ver las características que te dan estas habilidades De todas maneras pondré estas y ya está Los escenarios Esto tiene un peso muy importante ya que trajo una característica muy buena Que prefiero comentárselas a la hora de jugar Vamos a luchar en el archipiélago Que comience esto No mierda Me confundí de traje What? Porque Goku Bueno no sé qué hice El chabón decía que se pasó todo el modo historia Pero colocaba cualquier traje como que se le reza el juego Bueno no pasa nada Empezamos un poco mal Pero vamos con todo Fíjense que incluso tenemos una cinemática al principio del combate Y como dije acá son los combates 2D Al igual que en el Budokai Pero algunas cosas fueron modificadas Y eso lo veremos a lo largo del combate Tengo que admitir Estoy jugando muchos juegos Y entre todos esos Pues el botón de guardia Y en general Los controles Cambia bastante Así que perdón si manqué un poco al principio Me voy a transformar en Super Saiyan Eso sí Y la verdad que el aspecto gráfico está muy bueno Se nota el salto de la Play 2 a la Playstation 3 Cuidado que se transforma en Super Saiyan también Goku Uy ojo que aparte del Super Saiyan yo tengo mi transformación Super Vegeta Uy cuidado 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 para que empiece a caer a piñas Bueno acá hay como un Quick Time Event Donde nos agarramos las piñas Acá hay que apretar todos los botones Uy me está haciendo mierda Apretamos rápido Apretamos rápido Amigo Siempre que hacía este Quick Time Event Lo ganaba Ahora que estoy grabando lo pierdo No lo puedo creer Y ahora podemos ver una de las cosas que a mi más me copaba Podemos cambiar de escenarios Acá se activa una de las mejoras que coloqué A ver que onda Recuperación de que rápida Me sirve Encima tengo aquí bastante O sea tengo muy pocas barras Pero como digo Una de las cosas que más me copaba amigo Era que podemos cambiar de escenario a tiempo real Así que algunos dicen como que no fue tan ambicioso Pero bueno Fue el primero de esta consola Siento que para una secuela Se pudo haber aprovechado Y agregar las agas que faltaron Mira vamos a hacer la ulti Que encima justamente por eso elegí a Vegeta Porque tiene una ulti que está tremenda Perfecto Lo mandamos a la mierda Y acá Uh buenísimo Que se note el impacto de mi golpe amigo Bien Y ojo que va a pasar What? Se puso todo blanco Uy hicimos mierda Esto es lo que me encanta amigo La destrucción Y esto Esos golpes que te deforman la columna Nada pero como digo Detallitos muy gotas amigo Los gráficos también Le dan un toque a este juego Que Que te puedo decir Está genial Acá donde más troleo Es en la defensa amigo Porque el botón de defensa Me lo cambiaron en todos los juegos Bien cuidado 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 Dale vamos a poner a jugar en serio muchachos Ya ganamos una primera ronda Vamos por la segunda En serio fíjense que en vez de que comience La siguiente ronda Hay como un diálogo Entre ambos personajes Bien no sé si se puede seguir destruyendo todo Pero yo voy a seguir lanzando la definitiva No hay otra A ver que sucede Encima le hago una banda de daño O sea Esta técnica es tremenda Bien La no me tocó Pero es por temas de Investigar Que onda con Ojo What the fuck Estamos en la habitación del tiempo Uy igual tiene pinta De que estamos como en la nada Viste Destruimos todo Igual no estoy haciendo gala De mi Combos Así que vamos a aprovechar A hacerlos ahora Bien Perfecto Sigamos Dale que estuvimos practicando acá Vamos a hacerlo bien muchachos Vamos a jugar Voy a jugar en serio Lo prometo Uy me está haciendo mierda Uy para para No toco el piso Me está destrozando Buena Buena cacaroto Pero Este combate es tremendo Tiene que ganarlo No 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 puedo perder No puedo perder No Defender Es que no me acuerdo Que botón de defenderse Era con el Uy no amigo Me manda a dormir Me manda a dormir No es que no entiendo los controles No amigo Mirá por lo que me gané de vida No puede ser El botón de defensa ¿Cuál es? Es el Ah este amigo El R2 What the fuck Me tengo que redimir Me tengo que redimir Esto mismo Esto es lo que yo decía Que está bueno Aunque Más que nada para defenderse Porque para atacar Tampoco le saca mucha vida Aunque queda poco Un par de golpes Bien Y Cuidado defensa Bien Ahora si se defenderme Baja la guardia a él Es momento Uy cuidado Carly Hawk Ah no Mi fan attack Bien Perfecto Fue un combate muy complicado Lo logramos ganar Estuve combiando a dos manos La definitiva Ni la usé Así que Es que encima Pude Uy What the fuck Uy Quedó todo destruido No Es que como La interacción con el escenario Es buenísima Pero como dije La parte en la que hice Tremendos combos Por alguna razón No se grabó Así que Pues tuve que colocar al final Nada mentira Pero bueno Gente Este fue El Dragon Ball Z Burst Limit Al final del video Me gustaría dar Una pequeña opinión De cada videojuego Así que Me la guardo por ahora Vamos con el siguiente Dragon Ball Regin Blast El salto es tremendo Porque pasamos de Burst Limit A este videojuego Les comento Que estamos siendo En orden de publicación Así que Pues este era el siguiente Que tocaba En esta ocasión En vez de hacer un combate Man a mano Vamos a ir a un lugar Que para que vean Que piensan ustedes Estuve jugando en modo historia No me lo pasé completo Pero le dejé Un combate épico Para ver ahora Saga Saiyajin Me confundí Era la de Freezer El combate de Goku Cuando se transforma En Super Saiyajin Y por lo que veo Parece que se reutilizan Los modelos Del Budoké Tikaichi 3 Para este tipo de maquetas Acá tenemos el resumen De la historia El cual es simplemente Mucho texto Aparte que avanza 2 por hora Iniciar batalla Y vamos a ir con la dificultad Al palo Vamos a ver Como un juego De esta generación Pues abarca el modo historia Es decir Como lo ejemplifica Si lo hace a nivel Del Tikaichi 2 O con diapositivas Lo veremos Ahora mismo Casi acabas conmigo Va a zapar No sé por qué estoy leyendo eso Si aparece ahí abajo Uy, uy Kirillin Se va pa' lobby Es que No puedo No puedo No puedo rímen Pero me acuerdo El doblaje español No, dale Si ponete serio Uy, no Amigo Listo Esta No te la perdono Encima estás re loco Freezer Se viene El momento Transformación Es que amigo Luce muy bien O sea Es tremendo Lo gráfico que tiene Lo voy a remarcar Una y cuatro Cientas veces Y nunca será suficiente Vamos Equinvocar el Super Sajin Por favor Goku De una vez Bien Dale Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Oh god Tremendo amigo Está buenardo Listo Apá Cagaste Te voy a hacer Todo Lo que hiciste acá Nami Kusein Y a cada Sajin Te lo voy a devolver El dole amigo Te voy a romper El objeto Bien Acá los controles ¿Cuál es el botón de defensa? Porque siempre Me confundo Era El R1 Pasamos del R1 Al R2 Bueno Uno de los puntos negativos Es que los controles Cambian O sea Si jugas al TKH3 Y probas este juego Tenés que empezar No aprender a jugar de nuevo Pero tenés que acostumbrarte Nuevamente Así que bueno Después de estar De un par de horas jugando Ya me acostumbré Pero después cuando vuelvo Al TKH3 Pues va a ser lo mismo Me voy a tener que volver a acostumbrar Ese juego Bien Vamos a empezar a combiar Realmente los combas acá Son un poquito raros Como por ejemplo Uy cuidado Defensa Bien Vamos Supongo que en algún momento Se transformará en full power Así que yo voy ahí Me acerco Perfecto Y nada Como digo Se nota mucho el salto De gráficamente O sea es tremendo amigo La verdad Bien Vamos a sacar un poquito de ki Y vamos a lanzar La acometida Que acá Las acometidas Tienen una case muy corta Uy se fue a la mierda No va a sacar A ver No te vayas guacho El combate todavía sigue Bien Cagaste el heal No Uy Casi me toca a mi Dale hay que lanzar Golpe meteórico Tiene que funcionar Y a ver No No es que lo tengo que tener de frente No la peor Bien fíjense que para recuperarse Tiene que girar la palanca Eso no lo banco para nada amigo No se diferencia tanto Con lo que vimos En el modo de historia Del TKH3 Es decir Diapositiva donde enfocan al personaje En este caso Vemos un par de animaciones extra Obviamente Aprovechando La capacidad que tiene esta consola Me gustaría mencionarles De que hay algo que está re piola Ojo bien Un choque de poder Vamos a tratar de ganarlo Con la palaquita despacito Nunca pensé decir esto En el Raging Blast A ver si le puedo quitar la definitiva Perfecto Encima te mete una cinemática Al final Está God Que bueno Fíjense que cuando yo lanzo Una técnica La opción para mejorarla Siempre es con un botón distinto Viste que en el TKH3 Te decía no se cuadrada abajo O algo así Acá pues siempre te va variando Eso pues Te sirve como para estar atento A la hora de lanzar una técnica Lo que sirve banco Es que el evento Viste cuando empiezan a hablar Los personajes Te lo mete de la nada Y como les quería comentar No se si lo voy a poder lograr Pero me gusta mucho Que puedas desviar los ataques Atención con lo que voy a decir Ya que se puede malinterpretar Ojo cuidado A ver si lo puedo esquivar esto Bien Buenísimo Como les quería decir Capaz que me la rejuego Pero yo creo Que la nueva experiencia De uno Budokai Tenkaichi Va a ser muy similar a esto Es decir Bueno Unos esceneros bastante facheros Que bueno Algo positivo que tiene Este videojuego Pero en general El cambio de jugabilidad Que es cierto que Es muy similar al Tenkaichi Pero con un par de mejoras Lo que les comenté Cambio los botones Y bueno Un sistema un poco más Actualizado Que como digo Tomenlo con pinza Lo que les estoy diciendo Capaz que nada que ver Pero bueno Si nunca jugaste Regime Blast Por primera vez O sea lo vas a probar Y vas a notar el cambio Y te digo Capaz que nos estamos adelantando A la futura experiencia Del lanzamiento De Bandai Namco Uy bien Se viene full power Igual ya casi no tiene vida Así que Esto no va a durar mucho Que digamos Fíjense como aumentaba La musculatura Otro punto positivo Algunas animaciones Están geniales La de Freezer Cuando pasa segunda a tercera Uy para para Euler Regenando toda la vida Yo no tengo nada Eso no Me parece un poco injusto Hasta ahora no jugué Todo el modo de historia Pero ni una sola ocasión Me subieron la vida A mi A la CPU Muchas veces Pero a mi nunca Es increíble que estamos hablando Del segundo juego Para la Playstation 3 Y veamos este nivel de calidad Así que lo que nos espera Va a estar tremendo En cuanto a gráficos En otro aspecto Pues es un poco cuestionable No Tremendo Goku se está papeando a Freezer Ojo Uy buenísimo A veces los combates Te pide eso Como que te lanzo la técnica Y tenés que hacer Como en este caso Pues esquivarlo Ojo Uy no no Golpeo antes Bien perfecto Hay veces que se hace un buen timing Puedes evitar que te lanzo la técnica Como les comentaba Hay veces que el oponente Pues te lanzo la técnica Vos podés esquivarlo Igual si no lo haces No pasa nada Podés esquivarlo No con el R1 Si no pues simplemente Desplazándote a los costados Pero en este caso Lo hice bien Igual me tienen que dar créditos Porque lo estamos haciendo Muy fiel a la serie Uy se me choqué Hay que ganarlo muchachos Ah vamos a mejorarlo Acá termina todo Bien vamos a tratar de ganar Fíjense que acá A diferencia de los otros videojuegos Aparece la cantidad de golpes La ganamos Uy casi hago 100 Decime que lo derrota Por favor No se orió Bueno Acá vamos a romper un poquito La lógica No 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 Guarda What Igual me tienen que dar créditos Porque lo estamos haciendo Muy fiel a la serie Cuadrado X Cuadrado Ojo Fíjense que la cometida En vez de realizarse automáticamente Nosotros tenemos que continuarla Nuevamente hacemos el choque Y esta vez Bueno ahora Fíjense tiene menos vida Así que Debería que tenemos que tratar de ganar Y Bien A ver No entiendo Porque antes El evento Que cierra con el combate En la historia de Dragon Ball No hizo que derrotáramos Al oponente Dejándonos con vida Y encima Lo que también dije No me regenó la vida En ningún momento A ver Hay cosas que tienen que mejorar Este juego Pero a ver También algo positivo Para no meterle palos A esta pelea Me gustó que el Super Saiyan Aparece con una cinemática Bastante de God En vez de meter esta base Y de transformar una mitad Del combate Pero no me quita ese mal sabor De boca De que el choque final No es justamente Como termina el combate Pudo haber sobrevido En este caso no lo hizo Porque tenía poquita vida Para eso que el evento Se ative cuando a Freezer Le queda poca salud Pero lo importante Es que superemos el combate Así que Continuemos con esto Este juego Literalmente dijo Háganse un lado muchachos Les enseñaré Cómo hacer una buena secuela De verdad Regimblast 2 Peso muy pesado De esta consola Peso pesado No tiene sentido Esa frase Vamos a crear la partida Y quiero que Al igual que en su secuela Jugemos al modo historia Y a ver Modo historia Como tal No es Es un tipo De implemento Que realmente A algunos les gustó A otros no Pero a ver Jugamos muchas veces El modo historia De Dragon Ball Y algo distinto Está bastante bien En esta ocasión Es el modo galaxia Que son varios combates Que puedes realizar Con cada personaje Es decir Todos participan En este modo Como ustedes lo ven En pantalla Yo estuve avanzando Poco a poco Con algunos personajes Y uno de los que Desbloqueé Que encima No sabía que estaba En este juego Era Gohan del futuro Así que para probar Este videojuego Vamos a realizar El modo galaxia De Gohan del futuro Como les comenté anteriormente Este modo está conformado Por varios combates Donde incluso podemos Personalizar a nuestro personaje Por ejemplo Con esto Levantamos el daño Cuerpo a cuerpo Esto te permite Tener el indicador De ki al máximo Cuando comienza el combate Entre otras mejoras La primera pelea Contra Trunks del futuro Encima está God Que tengamos los subtítulos A la hora de que Escuchemos las O bueno Que veamos Las interacciones especiales Generalmente el primer combate Tiene una dificultad Un poquito más Bueno empezamos Con lo más fácil Por decirlo de alguna manera Y bueno a ver Esto no sé Que piensan ustedes Pero bueno Los que jugaron En el Raging Blast Pero cuando jugaba Al 2 A mi como que no me dan ganas De volver al anterior O sea Yo Termino el Raging Blast 1 Vuelvo y Empiezo a jugar al 2 Y no vuelvo más al primero Pero bueno a ver Este primer combate Va a ser bastante sencillo Y por mi parte Pues uh Estas son las cosas Que más me gustan Como puedes Puedes entrar Al oponente Contra el muro Tipo lo cagas A peña ahí Está regaladísimo Bueno esto ya estaba Desde la entrega anterior Pero acá como que Lo pudimos realizar Sin necesidad De un agarre Fíjense que incluso Operando así nomás Estamos ganando Y es que a ver Se nota mucho Que pulieron La jugabilidad Está bastante mejor En muchos aspectos Así que Estas peleas Las podéis disfrutar Mucho más Nos sacamos una S Plus Sube un poquito la dificultad Contra el Android 19 Y el Android 20 Algo que no mencioné Es que también puedes Personalizar tus ataques Ya me imagino Que en un futuro Nos tocará pelear Contra el Android 17 18 Pero bueno Lo haremos en orden De Bueno a ver No es de mayor a menor Porque estamos 19-20 Capaz que después 17-18 No lo sé Pero bueno Yo voy a enfocar En el combate Y como digo Realmente Se nota muchísimo La mejora No es como Del primero al segundo No sé Agregamos un par de personajes Ya está No es Ojo Uy acá Bueno Podemos interceptar En el caso Que el oponente Se quiere a la mierda Nosotros podemos Actuar para evitar eso Uy bueno Ahí la re Porque era apretar rápido Ni siquiera por mirar Mira acá sería Círculo Perfecto A ver Lo que lograr en esto No es hacerle daño Sino que Al oponente Cuando viene al campo De pelea No recibirse un golpe Eso ya lo veremos Ahora mismo Bien estamos ganando aumento Triángulo otra vez Bien Perfecto Y fíjense Eso mismo Bien Fíjense el detalle De que el Dr. Hero Se le fue la mierda A la gorra que tenía Porque lo estamos cagando A piñas Y la salud se le va bajando No solo pasa con este Sino que seguramente Con el Android de 19 Lo veamos Y bueno Como digo A ver El modo galaxia Es que A ver Ya teníamos jugado Un montón de veces En el modo historia Hacer algo distinto Está bastante bien Y perfecto Bien No sé si ustedes Bancan Que no tenga Modo historia Yo creo que este modo Cumple con su función Aparte de Ah bien Justamente No me había dado cuenta Pero también Este androide Perdió su gorro Pero como les decía Cumple su función Aparte Puedes desbloquear Los personajes De esta manera Y bueno Con la capacidad De personalizar Los ataques A tu personaje Y bueno A distintos oponentes Como sus dificultades Hace que este modo No sea tan repetitivo Así que Vale completamente La pena Fíjense Incluso El aspecto Que tiene Ohan El Shader Todo está Impresionante Eh Goku Se va a hacer picante Porque se puede transformar En el fase de hoy Yo no Bien A ver Tengo que Bueno No me puedo transformar Perfecto El juego me dice A zona de transformación Y no tengo disponible El Super Sajin En este combate Creo que había que cumplir Oh Para Para Calmate Calmate Vino re Para Goku La concha de tu madre Vino re caliente Hermano Pero como les decía Tengo que ganar Este combate En 120 segundos Aparte que Su vida se le regenera Rapidísimo O bueno Derrotarlo yo O el me derrota a mi Porque está resacado Este Goku Bien dale ya está Quedan 20 segundos Un par de golpes Y bye Igual Era tremendo Porque le pegaba una piña Y se regeneraba El toque Goku No llega la S Estuve cerca Bueno Después lo vamos a intentar Tarde o temprano Me tocaría enfrentarme a ellos Si me lo permiten muchachos Déjenme que me agarre Las trompadas Con estos loquitos Se le acabó La joda Ahora si Tengo mi transformación Super Sajin Así que Puedo pelear en serio Bien Dale Vamos a pelear todo Bien Vamos a empezar a combinar Un poquito ahí Uy bueno bueno Para También te digo que voy a tener Un poquito de complicaciones Ya que los androides Están Y algo de que eran Super poderosos o algo así Que Nat Nat Haga el picante Haga el picante Heal que después No te comas la ulti Te quiero ver Uy bueno no Capaz la técnica Me la como yo Y nada Es increíble como El Raging Blast 2 Correje un montón de cagadas Que se mandó El primero Creo que por ejemplo No sé si lo vamos a poder ver ahora Tengo que esperar que el oponente Me haga algo Es que nada Estamos a full amigo O sea Voy a pelear en serio Lo prometo Lo prometo Mira eso mismo Fíjense en mi recuperación Tengo que apretar todos los botones En lugar de girar la palanca Que eso era horrible amigo No lo banqué para nada Vamos a ver Roger Malefico Tiene pinta que me va a llegar Ah no Uy eso mismo Gracias Ahí te agradezco 17 Ya que mostrarte También podemos desviar los ataques Que era algo que mencioné Creo que En el juego anterior Uy bueno Para 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 Bueno Ahí está Ya está Era eso Quería agradecer Nada Tampoco te emocioné Porque dije Sí gracias Que se yo Y el chabón Aprovechar que agarre la tropada Pero listo Uno menos Nos queda ella Mano a mano Y ahí que agarramos un toque el ki Perfecto Y preparamos la definitiva Pero antes déjeme que la golpee un poco Bien Vamos a ver dónde está ella Bien Ojo Ese edificio era completamente necesario Tipo tenía que destruirlo Sí o sí Para pasar por ahí Dale Vamos a preparar la ulti Dale Ahora Un momento Vamos a ver si con esto Estoy un poco mal por si no Listo Perfecto Dale Ya está Tiene que entrar con todo Esto va por Goku Por Vegeta Y por los demás Y por Piccolo No se acuerdan Me da paja mencionaros Pero no pasa nada Y adiós Android 18 Aunque bueno Eso precisamente Solió Pero me queda otra técnica más Así que Le queda sufrir más A este oponente Bien Vamos a ver Este es mi hyper más seco Ok Piola Y hola Desvía Bien Grande los androides Defendidos en sus ataques Alta pelea Eso hace que Esto aumente más Y sea más entretenido Pero bueno Vamos a derrotarlo Y vamos a restaurar La paz En el futuro Ya no hay nada Que pueda arruinar Todo esto que conseguimos Como podemos ver En el modo galaxia Hay unos personajes Que tienen relación Entre sí Fíjense que Desbloqueé peleas Del androide Tanto del androide 18 Como de 17 No sé si hay Un otro que esté por ahí Creo que de momento Ninguno Pero no sé Esta piel Ojo Conseguido Una esfera de dragón Creo que encima Es la última Pasará algo Si tengo una 7 Bien Ah por cierto Acá podemos Tenemos distintos coleccionales Super Gogeta Me lo dieron Sorpresivamente Desbloqueamos A la fusión Metamoru Y aparte Tengo todas las esferas Pero no sé Donde meterme Para pedir un deseo Atentos a este combate Literalmente Posta Gohan Con la precisión De la realidad Completamente alterada No sabía Ni que era el mismo Bien Vamos a golpear un poquito ahí Fíjense Tengo un número de aciertos Como contador No sé si esta pelada Es para Porque hay otra De Gohan Que no es ganar Sino es como aguantar En el tiempo Lo cual también sirve Y mira Este asustador definitivo Así que Vamos a utilizar El Super Sashin Dale Que se pudra todo hermano Perfecto Dale Uh Que queda Es que está tremendo amigo Los Jedi del Super Sashin Están muy gotas amigo Yo golpeando a una persona Que arruina mi vida Dale que este es el último combate Que tengo que realizar Y la definitiva Lo mismo que con 18 Vamos a mostrarle Nuestro Poder Aloja En definitivo Perfecto Bien Y Va para el suelo Igual también te digo Que el Raging Blast 2 Para comentarte algo Es curioso Como de premisa Revieron el tema Del plan para radicar A Sashin y a Hatshack O sea Es un agregado Interesante Como que hay mucha gente Que le hizo Bastante ilusión Tener a Hatshack De vuelta Así que bueno gente Este fue el Raging Blast 2 Pará, pará, pará No está rápido Vamos a invocar A Sashin y a Hatshack Ya que bueno Reunimos En la Esfera del Dragón Sinceramente no sé Que deseo Te puede cumplir Y demás Pero bueno Ni importa que el juego Sea Dragon Ball Siempre es ilusión Y me va a caerlo Bien Un solo deseo Fue artificiales sucios Glacial Ah, escenarios Cambio de ajuste La música Durante el modo Alma Furiosa Sería una exposición A la colección de música Y creo que ahora Más la pena la técnica Un escenario Templo, infierno El infierno a mi me gustaba El infierno Sonó Re raro eso Bien Bueno Desbloquemos un escenario Supongo que conforme Vaya haciendo más Peleas De este modo galaxia Sacaré más Esferas Pero bueno La verdad Este juego Tipo Cuando termine el video Y lo suba más adelante Seguramente Lo siga aviciando Ya que la verdad Me dan ganas De completar este modo galaxia Tener a todos los personajes Y bueno Disfrutar este juego Esto es Dragon Ball No para ese chiste Ya lo hice Entonces sería Dragon Ball Magic 2024 A la mierda Mi vida social Este año no me pierdo Ningún episodio El destino Nos volvió a cruzar Pero que sepas Que para mí No sos Ultimate Tenkaichi Para mí Siempre serás Ultimate Plus Y jamás te llamaré De otra manera Bueno gente Estamos en el Ultimate Tenkaichi Pero en otra ocasión Ya que bueno Lo subimos anteriormente Me gustaría hacer algo distinto Quiero poder hacer una pelea Meterme al modo Heroes No lo voy a jugar completo Sino un poco para ver Que onda Pero bueno Me llama la atención Ya que fue de los Bueno Primero juego Dragon Ball Que agregó la posibilidad De que puedas crear Tu propio avatar Así que vamos a probar Que onda Quiero ver que tal Tipo estándar Tipo ligero Tipo pesado El tipo estándar Dice que es el más personalizado De los tres tipos Así que me quedo con este Les puedo poner mi nombre Ojo Uy piola Bien ya tengo mi nombre Vamos con el pelo Look recién levantado Pelo salvaje No se porque me hizo gracia El pelo rapado Bueno solo tenemos tres opciones Elijo el estándar Para color de piel Me gustaría trolear Y poner cualquiera Pero No se Prefiero El color normal Atuendo Bien los colores ya estarían Tenemos distintos tipos de voces Igual la de Pibe con ansiedad Y varios problemas Donde la encuentro Bueno puse reticente Porque la palabra Se me hizo graciosa Todo correcto Seguro Te imaginé que ponía que no Y se le cancelaba todo Acá no están haciendo Una introducción A su tiempo Porque es más relento Pero me gusta mucho Música Que suena de fondo Y en general No lo mencioné Pero todos los juegos Anteoriones Tienen una lista De canciones Buenísimas Ok acá comienza La historia Para los que se preguntan Que es lo que ocurrió Pues no lo sé No le presté atención Pero algo Lo entenderemos Cuando estemos jugando Ok ojo Estamos Wow Déjenme soñar Con un No sé Budokai 4 amigo Estuche cápsulas Montar una nueva voladora A ver Imagina que se caía Ah no Bueno Para que confíen en mí Soy una persona buena Entrenamiento A ver Puedo entrenar con Shamcha No sabía que estaba esto amigo Pensé que era no sé Como un combate tras otro Ahí tipo en un menú Pero wow Uh está todo hecho Mierda amigo ¿Qué pasó acá? ¿Y esto? North City Hay una batalla listo Que se pudra todo ¿Yo soy ese? Uy amigo Me acabo de acordar La jugabilidad Estaba tan en mi nube De pensar Estoy viajando Por todo el mundo Dragon Ball Como fue en el Budokai 3 Incluso en el Tekashi 2 Pero me olvidé La jugabilidad mala Que tiene No siento como Que me caí De las nubes de golpe No tiene mucho video Así que no creo Que me dure tanto Perfecto Hacerme una cadena ahí Uh lo estoy haciendo mierda Ay ay amigo Como Como me duele el gameplay O sea Puedo investigar Por el mundo Viajar y todo Hasta crear mi propio personaje Voy aumentando mis Características Bien A parecer tengo un mapa Y no sé Tengo que ir por ciudades O que onda Soy consciente De que este videojuego De los puntos más positivos Que tiene Son los boss fights Pero como ya jugamos En modo historia En los juegos anteriores Pues preferir meterme A este otro Que es el modo hero Ahora me toca pelear Con unos Cyberman Listo Las dos mierdas Yo lo hubiese perdonado Sinceramente Si hubiesen agarrado El gameplay Del O bueno Toda la jugabilidad Del Reggie Blast Se los perdonaba Total Repitan Pero bueno Todo lo que trae Este juego Está genial Pero Metan la jugabilidad Del Reggie Blast De última Otro combate ganado Yo les digo igual Si quieren ver bien Mi punto de vista Sobre Ultimate de Calle Yo subí un video Que aparecerá como una etiqueta Ahora en pantallas Este es el torneo De artes marciales Uh listo Nos metemos de una Contra Radix Bueno se está yendo Toda la mierda Nunca es mal momento Para un torneo Dale perfecto Empezó a bajar un poco más La salud Así ya derrotamos a Radix Y pasamos a la siguiente ronda Bueno fue bastante más complicado Que los combates anteriores Pero Lo hemos ganado Igual si todos los guerreros Que están en el torneo Ayudan para acabar Con esa maldad No Bueno Seguimos peleando en el torneo No hay problema Ojo Goku dijo que me guía asombroso Y Está bien Gracias pa Te agradezco La El cumplido Bien vamos a empezar a golpear ahí Perfecto pero Vengo a ganar Así que Vamos a bajarle toda la vida posible Igual de momento Fíjense que yo tengo Bastante salud Más que Los demás Así que tengo más ventaja que ellos Podré lanzar una técnica Vamos a ver No tengo un repertorio así interesante Pero What ¿Qué pasó? Ok Goku se levanta God Bien Bien Vamos a ver Mi técnica Onda de poder máximo Y Se la conecto Ojo Es una onda común y corriente Pero Me hacían el reenfoque ¿Viste? Podré lanzar la conecta a Goku Vamos a ver Y Nice Bueno Es Goku Tiene que caer a lo grande amigo La verdad Trenenda pelea Dio Que Quedó re duro en el aire La final Contra Cell Jr Como si no tuviese suficiente Con ellos Y con los Que aparecen en el mapa Bien vamos con el combate final Bueno Sigo teniendo más salud Así que Todo muy bien Igual Lo mismo que siempre Cuadrado Cuadrado nuevamente Generalmente Pues El oponente Se va a apretar el triángulo Ojo La contra Aguantamos Nos vamos a recuperar rápidamente Apretamos todos los botones Bien Soy Junior Me gusta Bien hecho para un Para una final Pero Sigo con bastante salud Cuidado Sigue atacándome Ojo Uy bueno 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 Guarda Ojo Vino reservado Me gusta No confiemos Que yo me hago el que Sé pelear Que yo he visto de esto Pero Cuando la CPU empiezo a contraatacar Se nos pudre todo Ojo No pasa nada No pasa nada Aguantamos Aguantamos Nada Nada Tranca Nada que no podemos controlar Perfecto Ahora me toca atacar a mi Bien Perfecto Esto me va a servir para Bajarle más la vida Vamos 3000 Ya casi Le baja 2000 Perfecto Y no sé si me servía para la zona técnica Todo esto Tengo aquí Tengo todo Así que vamos a probar Vamos Creo que no No tengo todavía O si No Ah si Oh no Ya que acabo de hacer Vamos a hacer para la derecha Me adivinó No pasa nada Bien Ahí está Onda de energía total Dale Tiene que entrar eso Tiene que entrar Vamos Decirme que O sea Defendió un toque Aguanta Tremenda final Papá ¿Quién diría que El Medocín contra Selecione lo tenía en la final Del torneo de artes marciales? Y Bye Adiós Muchacho Sigamos con esto Quiero ver Que es lo que gané En este torneo Una mejora Bueno Esto es por los combates Que realicé Sirve Pero plata No sé Comida Fama Algo No me dieron nada What? ¿Y esto? Vamos a acercarnos A ver que hay Yermo Comienza la batalla Será la batalla principal A ver que pasa Su eje de entrenamiento Debe continuar ¿A qué me voy a enfrentar? Ginyu Ok Yo La fuerza Ginyu Es el protón de mercenarios Miren como se de Dragon Ball Me conozco a todos los lores Pero el jefe Sería yo Oh Ese es el Medus Que me gusta Viene ahí Va con todo el capitán Ginyu Pero yo le aprovecho ahora Sí Bien Ya que lo ahorro de espalda Cuando tenés de espalda Tu oponente Podés apretar cuadro Triángulo Independientemente De lo que vaya a apretar él Así que está bastante bueno Uy uy cuidado 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 Bien perfecto La evasión Me sirve La continuamos nosotros Eh a ver Me gustaría poder conectarle otro De última lanza a la técnica Ya fue A ver que sale Bien Vamos a otro un poco Que sea por la derecha Mierda Le desvié a todo Uy bueno bueno Esa no era la jugada Que yo quería hacer No pasa nada Vamos de vuelta Ahora vamos por la izquierda Mierda Es que supuso que iba a cambiarlo Bien No se espera que yo haga de vuelta Vamos a la derecha O sea poder vaxio Parece que ese Tu escuadrón Va a Vamos a cambiar un poquito De capitán Jejeje Bien me sirve A ver a ver a ver Uh está todo hecho Mierda Bien destruyó todo el escenario Así me gusta Cuidado Ojo Bueno Nada Defensa siempre en alto Vamos le queda poquita salud Que igual es raro Que mi primer oponente Saga el capitán Me esperaba todo menos Perfecto listo Lo derrotamos Jejeje Es que me gusta el movimiento de cámara Tipo re dramático Para una frase Dragon Ball Me considero un deseo Dejar de jugar Ultimate Tengkaichi La verdad que me está copando O sea explorar Tener un maestro Y todo eso la verdad Me gusta De un modo que Tiene pinta de que puedo viciarlo Lo voy a dejar por acá Quizá en un futuro Puedo subir un video Jugando más este modo Si a ustedes les gusta Dejamos el Ultimate Tengkaichi Que bueno Todo este tiempo le dije Tengkaichi Quiero decir Ultimate Blast Y continuamos probando más juegos Pequeña pausa Ya que quiero pasarles un mensaje Recuerdo cuando yo era más chico Veía videos en Youtube De todos estos juegos Ya que no tenía la Play 3 Deseaba mucho jugarlos Y actualmente Es increíble pensar Que lo estamos haciendo Por lo tanto Vos Que estás viendo esto No te preocupes Dale tiempo Cuando menos te lo esperes Estarás en ese lugar Mientras tanto Síganme acompañándome Que nos quedan más videojuegos Por ver Sorprendentemente Tuvimos una versión Donde remasterizaban El primer Budokai Y el tercero Por alguna razón El segundo no Pero bueno Como este juego Ya lo conocemos Pero participa dentro Del grupo De los videojuegos De Playstation 3 Vamos a jugarlo Pero será bastante breve Voy a meterme En el universo dragón Al igual que con el primer Regime Blast Ya dejé una pelea Preparada para jugar Vamos a elegir a Goku Vamos a elegir a la montaña rocosa Y este juego me lo conozco bien Así que Vamos a ir a ganar Perfecto Es la pelea contra Vegeta Para terminar con la saga Saiyajin Ya hice todos los primeros combates Y demás Ahora me toca pelear con él Que una de las cosas que A ver Está bueno por ejemplo Vemos que los AdWords Cambiaron En este caso de Goku Y a ver Yo soy muy fanático Y ustedes lo pueden ver En mis videos Donde a la hora de editar Pues utilizo la música Del Budokai 3 Me encanta Es ultra que tiene Es mi juego favorito En cuanto a música Y bueno Se podría decir Cuidado Escucho que no es la técnica Vamos a hacer esto Perfecto Bien Golpeamos Dale Vamos a otro un poquito A Vegeta Pero como digo En esta versión No agregaron las Oh no no Esta es la peor humillación Que te puede hacer En el Budokai 3 Yo estoy empujando A Vegeta Para poder hacer esto Pero al final Me recae bien Me lo hizo a mi Como decía Al final En esta versión Collection Como les venía comentando En la versión Collection Quitaron los Outracks Del Budokai 3 Agradaron otras canciones Y bueno No es lo mismo Yo sinceramente Si tuviese que jugar Todo el Budokai 3 Lo haría En la versión de Play 2 Perfecto Esto nunca puede faltar Apretamos el triángulo Dale Vamos con todo ahí Bien Perfecto El triángulo le apretó Generalmente Él es de Haber apretado el círculo Yo le meto el cuadrado Perfecto No bueno Se ha defendido No pasa nada Que bueno Yo entiendo también Que el tema de las músicas Se quitó Porque hubo un problema Con que supuestamente El compositor Plagió canciones Y demás Pero bueno No pasa nada Jugamos a la versión de Play 2 Y listo Pero bueno Había que probar La versión Collection Que bueno También trae el primer Budokai Como comenté al principio Un choque no estaría mal Pero lo veo difícil Oh bueno Este no era el choque Que ya quería Pero me sirve Bien Vamos a tratar de ganarlo Y ya con esto Creo que me alcería con la victoria Y Bye Esto fue bastante breve Pero como dije Quería hacer una mención A este juego Que se lanzó Para la Playstation 3 Que también admito Que es agradable pensar Que en esa generación Podías volver a jugar A esos videojuegos Y también entiendo Por qué la gente pedía Un Budokai Tekaichi HD Collection Solamente yo vuelvo a jugar A este videojuego Pero no en esta versión Así que gente Acompáñenme Que continuemos con esto Che parame Edu ¿Dónde estamos? Bueno Esta es la intro Del Dragon Ball Z Battle of Z Es curioso Porque tiene una intro Animada A diferencia de los Regin Blast Pero es similar A lo del Ultimate Tenkaichi Así que no sé Que nos podemos esperar En este juego Battle of Z Que de lo más destacable Era el Super Sashin Dios De Goku Y acá podemos ver Al protagonista Junto con Bills Acá comenzaba Una nueva etapa Dentro de Dragon Ball Y dentro de esta nueva etapa Está este juego Así que por más que la gente Ya se quiera olvidar Yo estoy acá Para hacérselo recordar Dragon Ball Z Battle of Z Pulse botón Star Aparece de arriba Porque hay tanta cosa En pantalla Que no sé En qué otro lugar Podría meter el botón What the fuck Eh... Ok Ese seríamos Técnicamente nosotros Quizás ¿Estamos en el planeta Tierra? What? Ok Esto me hace recordar Algo que prefiero no decir Y... What the fuck ¿Estamos en el planeta Tierra? Ah, qué raro Y claro Todo cae en Estados Unidos Qué extraño Los aliens Todo Bien No sé No entiendo O sea, este juego no What? Modo cooperativo Modo batalla Opciones Un jugador Modo batalla Yo quiero modo cooperativo O modo... Bueno, hoy era un jugador Justo quería jugar los modos Que no estaban disponibles Bienvenido al modo Para un jugador Bienvenido desde aquí Para revisar Eligen misión Sí Bien Misión Tenemos la primera Empieza la batalla Ok Ah, por elegir mi personaje ¿No? Este raro no pudo usarse En esta misión Ok, tengo elegir mi guerrero Ok, en este caso de Goku Aparecen las técnicas Tengo más Ojo Tengo a Bardock Super Saiyan Ah, pasa que yo pagué Los DLC Claro Había pagado los DLC De este juego Y agregaba a este Goku Con el traje de Naruto Está bastante bien Ahora estoy furioso Golpe metrólico Super Game No sé si había otro personaje Más Era 3 Que no Ah, sí Súper bellito ¿Puedo elegirlo? No, no puedo Perfecto, bien Pagué mi DLC Y no puedo usarlo Bien, utilizamos este Goku Y creo que no puedo configurar Además Inicio Bien Vamos a darle No sé con qué nos vamos a esperar Bienvenido al comienzo de una serie Bueno, gracias Pude leerlo todo correctamente Empieza la batalla Ok Contra quien tengo que pelear Eh... ¿Dónde estamos nosotros? What? ¿Por qué Goku entra así? Eh... Ok Está bien, está bien Me gusta, me gusta No sé qué tengo que hacer Estoy acá Vas a acordar mucho El movimiento del Sinoverse Eh... Movimiento normal Cuadrado y X What? No Mirá que yo me quejaba Que me cambiaron los controles Constantemente Y el botón de defensa Que siempre estaba en un lugar Distinto Pero ahora Me tengo que ascender Y descender Con el cuadrado Y con la X Sí, haciendo Desciendo Pero con esos botones ¿Con qué pego? ¿Con la flecha, amigo? Eh... No sé qué tengo que hacer Y por qué vuelo así Tampoco lo sé Ojo Uh, enemigos Perfecto Y nos acercamos En el radar Ok, ojo Qué raro se va, man Nunca puede faltar Este tipo de juegos Pego con el triángulo Bien, pego Piola Bien, lo hacemos mierda Bien, bien Es decir, bueno Esa roca era más poderosa que yo Me voy a dejar pasar Este vehículo Hago así Mira Tuki Oh, qué calidad Mira Esas animaciones Me encanta como vuela, amigo Tiene un re problema para volar ¿Con cuál lanzo una técnica? ¿Con este? Ojo ¿Qué? ¿Qué? No, para, para Eh, amigo Está cargando Eso no se vale Ahí está Uh, qué bot Bien Estamos viendo todo claramente Claro, es que estoy acostumbrado a pegar con el cuadrado Con el cuadrado de haciendo, amigo Pego con el triángulo Ah, a ver L1 más triángulo Impacto de golpes Ojo Persecución Uh, pa El ultimate de Kaichi Me parece que estas Estas secuencias Tengo que tirar a tenerla, ¿no? Oh, ráfaga Ah, pasó Jamejamejá Nos agarramos la piña con este loco No te vayas Nada Corrí así, amigo Le costaba una onda Bien Bonita energía Y... Listo Ya está Déjalo, Goku Ya está muerto Triángulo Triángulo Perfecto Pero yo me voy yendo No riego en Dinepa ¿Por qué corría así? ¿Tenemos niveles? Hay otra misión, ¿no? Misión 2 Un aliado Puedo poner al aliado de Bellito No, amigo Pago por DLCs Y no me dejan usar los personajes Bueno, vamos a iniciar la segunda misión Ahora tengo a Krillin Así que tampoco Lo voy a sufrir mucho Usa Me aparece algo para reanimar ¿Será que algo le va a pasar a Krillin? Vamos a Krillin No sé cómo reivir Así que si te pasa algo, hermano No puedo hacer nada De última Quédate ahí esperando Yo lo encargo de yo, ¿ok? Vení, vení, vení No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Acercate Bien Perfecto Tuki ¿Cuál es Krillin? Uh, pará No, este estoy haciendo el video con mi amigo Es así de fácil Krillin Ojo, uy, bien Vamos, Krillin Vamos, compañero Nosotros podemos derrotar a cualquiera Pará, flaco Me estoy sacando vos Cuidado, Krillin Cuidado, Krillin Que me tengo miedo que te pase algo, hermano ¿Y en qué momento aparece el Super Sashin, Dios? ¿Qué garajo acaba de pasar? Ese es mi compañero Está peleando Está peleando bien Y bolita de energía Bolita de energía Y otra más No me ha respondido, por favor Ojo Uh, pará Me estoy cayendo sordo Bien, por lo menos no le cayó encima A Krillin No Darles Ah, no, Radix Dale, 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 dale Uh, qué calidad, papá Te recomiendo que te rindas, Radix O sea, la ventaja que estamos teniendo ahora Es tremenda Y no lo digo por mí Lo digo por Krillin No, Krillin No, momento de pensar en ponerla, boludo O sea, al menos tú has tenido una esposa guapa como Chichi ¿De qué se ponían a hablar, viste? Pero, mira, están peleando Dejen de hablar de eso Bien, Radix Alguien con cabeza en este juego Hijo guacho Dejen de Boludear y presten atención, ¿no? Círculo más triángulo ¿Cómo lo hago? Eh, sería Eh, a ver Así, ¿no? Bien Me salió Super Hamehameha Vamos Oh, 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 oh Jeje Fuerde Mirá que yo me quejaba De que en el Ultimate de Kaichi Había cinemática Para acá directamente lanzar Listo, derrotado Eh, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dónde vamos? ¿Dónde está Krillin? Ah, está acá Bien, bien Pa, tenemos todo controlado Somos unos profesionales Del battle ¿Cómo se llamaba? Tengo que pelear contra Picoro Acá voy a hacer un paréntesis Porque tuve la buenísima idea De hacer otra misión Por lo tanto, les resumiré Lo que pasó Me entrené con Picoro Me agarraron entre tres Y me hicieron mierda Hasta que aparecieron los pibes Los vengadores Y aprendí a compartir energía Yamcha perdió ¿Lo puedo revir o algo? Bien, yo la reví Y esta frase lo resume todo Bueno, parece como que este Es un tipo de modo En el que más que nada Te enseña la mecánica De trabajar en grupos Está perfecto Dije nuevamente Que jugaría en serio Para ver si voy a jugar en serio Y ahí terminó Este juego es medio maleta Pero más que nada Remarco el hecho De que es muy diferente No tengo tantas ganas De volverlo a jugar Como los anteriores De todas maneras Después le daré Una devolución Sobre cada videojuego Ya que ahora Vamos con el último Y este es Una bomba Música Para mis oídos A que se hayan olvidado De este juego Encima le hice una mini mención En el anterior Dragon Ball Xenoverse Tenía muchas ganas De volver a este videojuego Y sin ningún tipo De dudas Yo puedo afirmar Que este es El mejor juego Para Playstation 3 De Naruto Quiero decir De Dragon Ball Vamos a hacer brevemente El principio Del modo historia Y yo creo Sinceramente Que el mejor juego De esta consola Es el propio Xenoverse Hay joyitas anteriores Que vimos Que están muy buenas Pero amigo Como innovó El Xenoverse En todas las cosas O sea Es increíble Realmente Este videojuego Es una locura Lo que a mi me sorprendía Es que está Muy bien optimizado Si vos lo jugás en PC Yo recuerdo incluso Usar la netbook Del gobierno Que ojo Les tiro esa A ver Los controles Con quien me defiendo Que tengo que aprender A jugar otra vez Me defiendo con el Con cual me defiendo Ah con el L1 Tenía el R1 El R2 El círculo Ahora es el L1 Perfecto Bien Como les decía Acá Uy Entre tantos juegos Amigos Ya estoy medio Mezclado Se mezcla todo Como les comentaba Si vos tenés Neu del gobierno El Xenoverse El primero Puedes jugarlo Yo lo jugaba ahí Y estaba re Estaba re contento Pero Como les menciono Es increíble el Xenoverse O sea Este lanzamiento Y también el 2 O sea fíjense Que yo antes les comentaba Claro El Regin Blast 2 Tiene el modo este Galaxia Porque ya el modo historia Ya lo vimos mucho Juego Que se yo Y ahora como que Claro Si hay muchos videojuegos Que podemos hacer Pues claro Hacemos una Un juego Que tenga la historia De Dragon Ball Pero alternativa Con modificaciones O sea Es tremendo O sea Que te puedo decir De todas maneras Si no estás de acuerdo Con mi opinión De que el Xenoverse Es el mejor videojuego Para Playstation 3 Me puedes decir Cual es el que Para vos es el mejor Y comentamelo Porque Yo les dije O sea Este Xenoverse Es muy innovador En todos los sentidos O sea Y ya con el 2 Los llevo a un siguiente nivel Realmente De hecho Para este Xenoverse Lo estoy jugando Sí En la computadora No en la Play 3 Lo otro Tampoco lo jugué En Play 3 Pero bueno La cosa es que Quería jugarlo en Steam Ya que se me hacía Más cómodo Y bueno Tuve que comparar el juego Así que gasté plata Para hacer este video Algo que quería mencionar Bueno a ver Como digo Es que tengo Perdón si manqueo mucho Pero Es que De hecho creo que La primera vez que subo Ha sido un Xenoverse Al canal De manera extraña Pero es que No sé cómo jugarlo ya Porque De todos los juegos Que jugué ya Estoy medio tosco A ver Super Xenoverse Me dejamos lanzarlo Bien Perfecto Dale, dale, dale Dale Vamos a dejarle toda la vida a Cell Supongo que haré Mi creación Supongo Como para Porque creo que Los tres combates Del principio Lo voy a hacer rapidísimo Pero en general Quiero llegar Aunque sea Al crear mi personaje De hecho Sé que estaba hablando De este videojuego Tengo el 2 Con algunos DLC comprados Y nada Lo tengo ahí Sin comenzar Así que capaz Que en un futuro Si a ustedes les parece Podría ser directos Del Xenoverse Pasándome el modo de historia Aunque primero me gustaría Pasar el de este Porque quiero que era Mi héroe Y después Que aparezca en el 2 Y no sé Me haría ilusión La verdad Yo recuerdo el trailer Toda la información Que se revela De este videojuego Saber que podías Crear tu propio personaje Que podías estar En la historia De Dragon Ball Que incluso habría Como una versión Como que la historia Iba a ser cambiada No, era tremendo amigo Bien Debo tener la matemática De siempre Super que me dejaba Dale Y lo tratamos rápido Sin suponía que Bueno, también vengo Caliente de otros videojuegos Así que No estoy tan privado Para jugar esto Ojo Que le va a pasar A Kid Buu Se persionó al revés Cuidado Este se hace Loco Y pasa cualquier cosa Lo voy a hacer Que en el futuro Activa el U3 Y tenga que derrotarte Kid Buu ¿Está cambiando? ¿Ese es Trunks, no? El flow de tiempo Ojo Una waifu está hablando ¿Por qué le da importancia a eso? ¿Viste? Pim, 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 pim A ver Terrícola Saiyajin Monstruo Y es que en el primer amigo Era sí o sí Saiyajin Yo recuerdo que Tenía uno de la raza de Freezer Lo llamé Peter Y la única transformación que tenía Que yo recuerdo Era la del potencial desbloqueado Y fue complicadísimo conseguirlo Y en la historia en general Así que Vamos por el Saiyajin Vamos a lookearlo Como es mi render Bueno, yo tengo una cicatriz Así que improvisaré con esta Nombre El Medu Me gusta más cara a cara Igual tendría que haberlo hecho Más distinto a mi render Porque realmente El render tenía que aparecer En el Cinover 2 Y van a ser bastante idénticos La última Este lo toné un poco Con capa y Casco y otras boludeces No Esparcidas por el mundo Teniendo radar y cápsula Habrá que poner rumbo Si te lo acercaste Cago a piña Che, te imaginás que Tipo pelea conmigo Y de repente me ve a los ojos Y proyecta a Gohan del futuro Sería goto Uy, 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 bueno, bueno Parapa No te emociones No te emociones hermano ¿Cómo se juega? Ah, claro Que pelotudo Si juega Ahora hace un ratito Dale, vamos a caer las piñas Sí, igual me da un poco De nostalgia jugar esto O sea, yo lo habré jugado En 2014 O sea, hace casi 10 años Sí, vos sigues hablando Vos sigues hablando Que mientras tanto Yo te quedo a sopapos Bien Perfecto Y Pal lobby Perfecto Llámame con la waifu Que cuchuna que estaba por ahí ¿Por qué? ¿Por qué siga con eso? ¿Viste? Esto no es El mundo que tú conoces ¿Y cuál será el mundo Que yo conozco? Toki Toki Ey, yo estuve en uno Pero era Toki Toki ¿Tiene alguna relación? ¿Puedes llamarlos La patrulla del tiempo? Oh Los Xenoverse Cuando la historia se aparta De su curso Se cae una línea temporal falsa ¿Como la de GT? A veces lidiamos con guerreros legendarios O con fuerzas peligrosas ¿Qué me dices? ¿Puedo negarme? Hola, musiquitas Buenísimas Hay patrulla del tiempo En todos lados Intentas hablar con ellos ¿Pico o no? ¡Pico Orange! ¿Cuántos deseos Puedes pedir a las bolas? Dragón Querría muchas cosas Tengo zapatos Y bolsas y quiero ¿Qué puedo hacer? 5 centímetros más de altura capaz Chetron Ya hablé con los raritos ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno Pero me parece gente Que hasta acá Llegamos por hoy ¿Qué fue eso? Ah, son las ranas de acá Me pareció muy raro Creo que podría hacer gestos O algo A ver si me sale Como decía gente Esto fue todo por hoy Realmente es increíble Todo este trayecto Desde el Burst Limit Hasta el juego actual Ya que probé Algunos videojuegos Y otros como es el Xenoverse Ya los había jugado hace tiempo Me gustaría dar Un pequeño análisis Dragon Ball Z Burst Limit Me pareció Un gran comienzo Para los videojuegos De Dragon Ball Era Playstation 3 Es cierto que carecía De algunos aspectos Haciendo que este videojuego No sea tan ambicioso Pero como comento Es el primer paso Y realmente a mi me gustó Regin Blast Tener esta jugabilidad En la séptima generación Es buenísimo Pero aún así Se notaba que le quedaba Trabajo por delante Regin Blast 2 Es tremendo Una secuela Con todas las letras Su jugabilidad Envejeció bastante bien Así que si en la actualidad Tienes la posibilidad De jugarlo Te lo recomiendo Ultimate en Kaichi Acá si yo aplico Lo de Tenías un re potencial Y no lo aprovechaste Pensá en todas las cosas Buenas que vimos Y a eso agregarle La jugabilidad Del Regin Blast En ese caso Hubiese sido un juegazo Y voy a buscar Personalmente A cada persona Que votó Porque se denomine Ultimate en Kaichi Dragon Ball Z Budokai HD Collection Acá ya se empezó A tirar por el lado De hacer remaster De algunos videojuegos Fíjense que Como en el caso De Burst Limit Y el Regin Blast Se utilizan las mecánicas De unos videojuegos Pero adaptándonos A unos nuevos Lo mismo pasó Con la PSP Con el Shin Budokai Con el Tekashi Tag Team Pero acá Tiraron por un remaster Lo admito nuevamente Un Dragon Ball Z Burst Limit 2 Lo hubiese bancado más Dragon Ball Z Battle of Z Este es el que menos jugué Así que tampoco Puedo dar una gran opinión Pero lo poco que vi No me llama tanto la atención Como es en el caso De los lanzamientos Que vimos En esta lista Me faltaría jugar Un poco más Para dar una opinión Un poquito más concreta Y el Xenoverse Malísimo Nah mentira Poder crear tu propio personaje Y vivir los acontecimientos De Dragon Ball Pero de una manera Completamente distinta Aparte introducir La Patrulla del Tiempo Que actualmente Tiene un peso Muy importante En la franquicia Y otros detalles Le dan el puesto Del mejor juego De esta consola Una pequeña mención Es que yo quería jugar El Raging Blast 2 Con mods Así como si fuese Una tercera entrega Pero no encontré Por así decirlo Una ISO Que contenga Una recopilación De mods O una gran cantidad De estos Pero por lo que vi Hay algunos Que están muy buenos Espero sinceramente Que el modding En el Raging Blast 2 Siga avanzando Y que en un futuro Se puede recopilar Y hacer un proyecto Regalando a la comunidad Ese ansiado Raging Blast 3 Solo me queda preguntarles ¿Qué les parecieron Estos videojuegos? ¿Los probaron? Si lo hicieron Cuéntenme sus experiencias Seguro más de uno Se vició Una banda A estos videojuegos Si llegaste Hasta este punto Del video Que sepas Que te aprecio Que sos un crack Y que te invito A jugar al Raging Blast 2 Cuando quieras Y bueno Eso fue todo Por mi parte De verdad Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Bendiciones Y Adiós Un pequeño dato Es que el juego Con el que reagué más Fue sin duda alguna Con el Raging Blast Porque ufa amigo Hay cada cosa rara En ese juego Que Prefiero no recordaros La verdad Jeje No recordaros No recordaros No recordaros